Y el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, inauguró el sistema eléctrico de Calango 2 en Cañete, que demandó una inversión de 1.6 millones de soles y beneficia a las localidades de Totoral, Cochahuasi, Copique, Retama, Cochineros, Huancani, Corral, Quemado, Minay, Buenavista, Toriguasi, Cayahuasi, Checas y Conchas. En total se instalaron 224 conexiones domiciliares, favoreciendo a 224 familias. Esta obra ha sido una obra iniciada por la Municipalidad de Cañete y ha sido ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas. Ha costado 1.6 millones de soles. Es una suma importante cuando uno considera que en el Perú existen muchas otras localidades, así como las de ustedes, que también necesita que se les lleve electricidad. Hemos venido trabajando en sacar adelante lo que los peruanos necesitan. Necesitamos energía para vivir mejor, necesitamos aumentar la producción de las minas, necesitamos aumentar la producción del campo, necesitamos producir más y vivir mejor en consecuencia. ¡Gracias!